Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Familia hermosa, buenas tardes. Por acá ando en la cocina, miren, ando cocinando, ando haciendo un guisado de vegetales con salchicha y quedó mmm, riquísimo. Por acá puse un arrocito, miren, ya en un ratito va a estar y aquí me encuentro haciendo pues una salsita de jitomate con ajo y le puse chile puya y le puse un poquito de cilantro y también me imagino que ha de haber quedado sabrosísima. A ver, mmm, no huele picosa, un poquito, la voy a poner aquí. A ver, voy a contestar chicos, esperen. Ay, no era nadie chicos, era, no sé, alguien que anda moleste, 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 no sé si ustedes están bien, pero ay, como molesta, ni molesta, ni molesta. Llaman y te dicen no sé qué cuánta cosa, pero bueno. Por acá la salsa ya quedó, ya quedó mi guisado de salchicha, miren, miren la consistencia, bien espesita, así me encanta que queden espesitas, que no queden así todas ralillas. La voy a probar. Mmm, mmm, que rosa, rosa. Y pues sí, chicos, les digo que por acá ya quedó mi guisado de salchicha, ya nada más voy a esperar que esté pues el arroz y me adelanté con hacer la comida temprano porque no es tan tarde que digamos, ah, es la una con doce, pues sí, ya es tarde, ¿verdad? Ya no es temprano. Este, me adelanté con la comida porque hoy es el día que Damaris tiene su cita para que le quiten el, pues el puentecillo que tiene ahí donde tiene sus molitas, donde tiene sus molitas de platino, se lo van a quitar porque su muela de ella ya le está brotando y también le van a quitar otro casquito de platino que tiene en la parte de arriba que también ya está floja porque su muela ya está saliendo, así que pues hoy tiene su cita. Ay, chicos, perdón. Hoy tiene su cita y pues como Chava ya viene en camino, ya quiere estar presente y pues se vino, mi chicos, se vino de su trabajo y quiero estar presente como les digo y pues yo también quiero tener la comida lista para cuando ya lleguemos de la clínica, del dentista, pues comer y no tener que llegar y hacerle comer. Saben que me duele mucho mi garganta, ay Dios quiera que no me enferme, pero me duele mucho mi garganta. Ahorita me hice un tesecito de orégano, orégano le puse un dientito de ajo y me voy tomando un té calientito porque sí, me duele mucho, mucho la garganta, no me dejó dormir, me dolía bastante. Y el día ha estado llueve y llueve y llueve y aún no se quita el agua. Ha estado el día muy lluvioso. ¿Y qué creen, mis chicos? Les platico en la mañana. Pues Chava se fue a trabajar y pues como está el día llueve y llueve, pues digo yo, ay Dios, ¿qué hago? Me llevo la troca, no me la llevo. Y digo, ¿cómo voy a ir sufriendo pues en el camino, teniendo aquí el carro? Y luego las calles van a estar llenas de agua. Digo, ¿me la llevo o no me la llevo? Y así estaba. Y dije, no, me la voy a llevar. Sí, porque ¿cómo voy a ir pues sufriendo con los niños, verdad? Y con Mateito pues así chiquito y el agua da. Pero era mucha agua. Ahorita ya paró un poquito, pero sigue chispeando. Pero la calle está mojadísima. Es como si fuera como ríos, chicos. Ríos, porque las calles ahorita están llenas de agua. Y pues le digo a Damaris, ¿sabes qué, Damaris? Súbete la troca. ¡No, mami, no! Me da miedo, te vas a resbalar. No, ¿cómo pues me voy a resbalar? Súbete. ¿De verdad? ¿Sí? Súbete. Y que agarro al niño y que lo meta en mi car, sí. Y que lo pongo en la troca. Y ya. Me aseguré bien. Le digo a Damaris, amárrate bien, mami. Amarré bien al niño. Este, también Damaris se amarró muy bien. Chequé que estuvieron bien amarraditos. Y pues yo también me aseguré muy bien. Me acomodé mi asiento, mis espejos y todo. Puse el parabrisas. Y vámonos, que sea lo que Dios quiera. Y miren que voy, que llevo a mi niña a la escuela. Y ella feliz porque la llevé. Y con mucha agua, mis chicos. Pero gracias a Dios que la pude llevar. Y me siento tan a gusto. Me siento muy feliz porque lo logré de llevarla cuando hay mucha agua. Me da así un poquito de miedo porque como apenas pues voy empezando en esto de la manejada. Y con mucha agua pues sí me da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero yo digo pues con el miedo nunca voy a hacer nada. Nunca voy a llegar a nada. Y como les digo, puse el parabrisas. Y rápido se limpiaba. Y pues me dejaba ver. Y pues sí, ahí voy. Y llegamos. Y la bajé. Me quedé con ella para que desayunara. Y el niño pues lo saqué. Obviamente pues dejé el car sí en el carro. Y me lo llevé al niño en los brazos. Y pues ahí vamos. Ahí vamos a la escuela. Y ya como les digo, ahí estaba acompañando a la bares para que desayunara. Y ya pues tonó la campana, se metió. Este, y... Y pues ya me tuve que venir con Matejito. Lo amarré muy bien. Y miren, gracias a Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Y me siento, como les digo, me siento bien feliz. Me siento orgullosa de mí misma porque lo he hecho. Y esto yo quería hacer cuando hubiera mucha agua o viento. Pues yo manejar para que mis niños pongan ese espante. O no se me mojen, ¿verdad? O no se me lleguen a enfermar porque, porque lo lleve ahí mojándose. Y no, no, no quería eso. Pero pues miren, ya. Dios me puso el agua para que yo, yo lo hiciera. Y pudiera y me diera cuenta que sí lo puedo hacer. Que sí lo puedo hacer. Y pues ya. Ya, mis chicos. Ahora nada más me toca practicar, pues para sacar mi licencia. Y que primeramente Diosito, le digo a Chava que de este año no pasa que yo voy a tener mi licencia de manejo porque ya. Ya me voy a llevar la peruca todos los días a la escuela para yo practicar todos los días. Sí, porque sí he estado practicando pero no practico como diario, ¿verdad? Pero sí practico, chicos, sí practico pero no es diario. Pero ahora pues lo voy a hacer diario para llevar a Damaris a la escuela. Así. Sigo la práctica y la práctica. Ay, no. Pero sí, les digo, me siento muy feliz. Muy feliz porque lo hice. Lo pude hacer con esta lluvia. Gracias Diosito. Este. Y pues nada. Ahorita voy a esperar a Chava que llegue. Como les digo, mi comida ya está lista. Ya nada más voy a esperar a Chava para alistarnos y irnos. Damaris tiene su cita a las dos. Dos y media. Dos y media de la tarde. Tiene su cita. Este que les cuento. Ya la escuela de Damaris va a cerrar por esto del virus loco. Ya va a cerrar la escuela. Por un mes. Damaris no va a ir a la escuela. En dos días más, mis chicos, cierra la escuela. Y ya Damaris pues la voy a tener aquí conmigo. Ya es mejor porque ahorita no se sabe. No se sabe con este virus que anda muy feo. Ya como que entré en miedo yo también. Les digo, Chava, hay que tratar de evitar salir. Mucho afuera. Hasta que pase todo esto porque sí. Está muy feo. Está muy feo, Chava. Está traumado de que lo escucha por todos lados. Y pues sí, está feo la cosa, chicos. Está muy feo la cosa. Espero en Dios que todos ustedes estén bien. También protégesen mucho. Cuídense mucho. Lávense mucho las manos. Hay que tratar de tener alimentos en el hogar. Al rato, de hecho, vamos a ir a comprar cosas que nos hacen falta aquí porque no sabemos qué pueda pasar. Y tenemos que estar aprevenidos para cualquier cosa. Ya nos hace falta rollo, toallas aquí de la cocina. Nos hace falta comida, chicos. Leche, sí. Hay que tener agua. Les digo, Chava, nosotros no ocupamos mucha agua porque aquí tenemos el filtro del refrigerador. Cualquier cosa. Pues tomamos agua, ¿verdad? Nos encanta tomar agua del primo. Ya se nos terminó también. Vamos a ir a surtir el garrafón. Tenemos dos garrafones. Vamos a ir a surtirlos. Pero se acaba el agua esta. Y tomamos de la que está aquí. Como les digo, tiene filtro. Y pues está filtrada el agua. Está de buena. Así que pues se nos acaba el agua. Y nos vamos con el refrigerador. Pero sí, mis chicos, es importante tener comida porque no sabemos qué pueda pasar. Hay que tener nuestra hielera llena de comida. Y tener cosas secas. Secas como fruta. Seca. No sé. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Todo, 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 todo. Así que pues nada, mis chicos. Ahorita los miro. Un ratitito más. ¿Ok? Voy a la hora de que estos servicios que ensucian. ¿No trae las manitas de la deuda? No. Mis chicos, ya estamos aquí. Ya miren, ya por acá Chava llegó. Y ya. Y ya andamos por acá. En la clínica. Para que chequen a la Maris. Ya está chispeando otra vez. Mami, abre la puerta, córrele. Aquí. Ok. Ya estamos aquí, mis chicos. Ya acabamos de llegar. Y con mucha hambre. También Damaris llegó con mucha hambre. Pero pues lo puede comer mucho. Solamente va a comer arrocito. Ya por acá le está escribiendo Chava. Por acá está mi Damaris. Miren. Ahí está. Está comiendo suavecito. Pues le digo que coma despacito. Tranquiliza. Y que no más que mucho. Pero nada más pues puro arroz. Le iba a hacer un caldito de pollo. Pero ya tiene mucha hambre. Dice que ya no aguanta. Pero ya yo creo que el caldo de pollo se lo hago mañana. Porque hoy y mañana tiene que estar comiendo pues puras cosas suavecitas. Así que pues ya vamos a comer, mis chicos. Me voy a hacer otro té de orégano. Porque todavía me sigue doliendo mucho mi garganta. Así que pues a comer. A comer rico, miren. Provechito. Mis chicos, pues ya terminamos de comer. Me vine aquí a la sala. A estar un ratito con Mateito. Y a darle su frutita. Su Gerber de manzana. Por acá está él, miren. Ahí está en sondadera. Y yo me estoy tomando otro tececito de orégano. Me dice otro porque pues sí, esta garganta que no la aguanto. Y les iba a comentar que Chava se fue a la tienda. Me estaba diciendo que fuéramos. Pero me dijo al final, dice mejor quédate. Quédate con los niños, dice porque está muy feo allá afuera. Dice mejor lo menos que puedas salir tú con los niños. Pues mejor, ¿verdad? Y le digo yo, pues sí, mejor me quedo aquí. Y además está bien frío allá afuera como para salir ahorita con los niños. Y él se fue. Pues fue a traer rollos y toallitas que pues nos hacen falta. Y algo de comida, como ya les había comentado hace rato. Pero ahorita me manda unas fotos y me dice que anda todo frustrado. Que porque no encuentra rollos ni toallas por ningún lado. Que todo está vacío. Que está muy feo la cosa allá afuera. Y dice que no haya qué hacer. Ya ha ido a muchas tiendas y no encuentra rollos ni toallas. Y ahorita me está mandando unas fotos por WhatsApp. Que está todo vacío. Todo, todo, todo vacío. Miren. Ahí está. Las hieleras están vacías. Los pasillos donde hay pan y todo eso. Está vacío, miren. Todo está vacío. La tienda que tenemos aquí en las otras saquitas. Que es una tienda grande. Que ustedes ya han ido conmigo. Esa tienda está también vacía, mis chicos. No, hombre. Dice que se fue hasta la Fundipo. Porque pues allá también venden rollos y toallas. Que nada. Fue la Costco. Nada. Todo está vacío. Todas las tiendas de comida están vacías. Y les digo, Chava, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si entramos en cuarentena, nosotros nos vamos a quedar sin comida. Porque ya pues todo está vacío. Ya la gente se está llevando todo. Se está aborazando. Se está aborazando. Ya. Y es mejor, digo. Es mejor tener pues cosas en la casa, ¿verdad? Por cualquier cosa que pase, chicos. Pero pues sí, miren. Nosotros a la mera hora. Estábamos esperando que se nos terminara todo para ir. Y encontrar. Y más bien no encontramos nada. Pues ya ven ahorita, Chava. Que anda por allá. Anda estresado y frustrado. Y no encuentra nada. Ahorita vamos a ver qué es lo que trae. Pero sí, las tiendas están vacías. Muy, pero muy vacías ya. Se quedaron sin carne. Se quedaron sin lata. Se quedaron sin rollo. Sin agua. Sin toallas. Sin toallas femeninas. Sin nada de eso. Ay, no. Qué feo. Yo quería hacer una avena. Y dice, Chava, que no encuentra. No encuentra. Los pomos de avena para hacer. Está feo. Está feo la cosa, miren. Las llileras. Y allá está mi viejito. Pobrecito. El que quería estar aquí descansando. Se fue. Se fue a traer eso para tener aquí en la casa. Para evitar, pues, que nos lleguemos a enfermar por el clima como está de frío. Y también, pues, por el contagio, ¿verdad? Que podamos agarrar ahí afuera. Y le dije, yo te voy a ir rápido. Pero, pues, miren, ya. Se ha tardado bastante. Y no llega todavía. Ay, no. Está feo. Está bien feo, bien feo, bien feo. A ver qué trae ahorita, pues. A ver qué es lo que encuentra. Dice, amor, vamos a estar utilizando toallitas de garras. Para limpiarnos. La digo, ay, amor. Pues, la digo, pues, si no hay, pues, ni modos. Con algo nos tenemos que estar allí. Limpiando. ¿Verdad? Ni modos de estar ahí todos sucios. Pues, no. Ay, Dios. ¿Cuándo? Uno se imaginó que fuera a pasar esto. ¿Verdad? Que fuéramos a estar en esta situación, chicos. Nunca nos pasó por la cabeza que fuera a pasar esto así. Es cosa increíble. Pero cierta. Mateo las quiere ver. Ay, pues, que Diosito nos proteja. Hola, casi mi corazón. Bueno, miren, ya llegó por acá Chava, estresado y frustrado. No, no estresado, casi con ganas de llorar. Y esto fue lo que pude encontrar, miren, en nuestra tienda favorita, en la 99, dice que está. Fui a la 99, fui a dos Targets, fui a la Safe More, y por último entré a la One Depot porque la otra vez había visto paquetones de rollo, pues, no hay ni toallitas ni rollo en todas las tiendas. Ay, no, y también dijiste que había sido la Costco y nada, ¿verdad? No, la Costco está en las líneas para entrar, Lino, ¿no? No, la Costco está crazy. Sí, 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 y pues, miren, eso fue lo que encontró, me trajo un jitomate de menos, algo de jitomate, repollo, repollo, una coliflor, cebolla, el único, el único, el único, cuando tienen muchos, había, había del otro, ¿cómo se llama? Que parece repollo, lechuga, lechuga, ahora sí, pero ese no me gusta, no, pues, miren, cebolla, por acá trajo unas mandarinas, por acá me trajo dos bolsitas de papas, que también dice que era la última, de papas, decía de menos ahí haces papas o un caldo de papas y con eso, manzanas, las únicas manzanas que encontró, verdes, que casi no comemos verdes, pero bueno, el rabanito, rabanito se había, plátanos, una bolsita, lechiles verdes y esas fueron las únicas tortillas que encontró, miren, tortillas para taco, pero pues de nada algo, algo, y le encargué a Vena y dice que no encontró de la otra, que no había, y nada más de estas instantáneas, pues mejor, ¿verdad? Más rápido, más rápido, y fue todo lo que trajo, pero toallas de, para la cocina y rollos no encontró en ningún lado, en ningún lado, yo creo que la de gente se preocupa más por limpiarse el pedón, que por comprar la comida, sí, ay no, ojalá que esto pase rápido, pues si no me voy a morir de tristeza, Ay no, ni yo lo quiera, y también trajo agua, eso sí, agua del primo trajo, sus garrafones de agua, pues fue a la hondipo, no encontré roll, y pues de una vez me, miré esos, los de esos que estaban venidos ahí, y dije, ah, papá, ¿Compraste dos? Compré dos. ¿Y tienes dos? No, no, porque tenía miedo de que se me fuera a acabar, pues ahí tengo el agua del refri, ajá, pero... Es que a veces siempre andamos ahí batallando con dos nada más, y dije, me compré otros dos. Mira, son cuatro. Y esos no se aguantan por un ratito. Ajá, así que como ven, está fea la situación, y la gente pues también, la gente que, que se aboraza comprando muchas cosas, ¿no? ¿Quién sabe? Es que entran en pánico también. Entran en pánico, así como yo, imagínate, y yo, y esa ha andado así, ya, no, dije, ya me voy, me voy a dar un patatús acá. Sí, y la gente quiere tener su casa. ¿Sabes qué? Dame una chela. No hay. ¿No hay? No. Pues dame una tequilita. Pues a ver, ¿dónde? Te voy a matar el virus. Aquí no hay ninguna chela. ¿Una copa de wine? Ah, sí, sí, también también me voy a comprar. ¿Qué puede ser? ¿Lambrusco? ¿Lambrusco? ¿Qué puede ser? Pues miren, ya me surtí de papas. Ahora sí. En esta bolsa tengo los chiles, puya y guajillos, pero no sé, como les había dicho, quiero comprar unos frascos para ponerlos ahí y organizarme bien. Por acá tengo la cebolla que la pongo aquí con las papas, pero pues ahorita como está la situación, pues ya llené aquí de papas. Y esas cebollas, ahorita voy a ver dónde las voy a poner. Así que mi amor, vamos a comer una tortilla al día. Acá no se nos va a terminar. Para Cachaba le di ya una avena, miren, una avena instantánea de manzana. Le di su copa, ya se la terminó, y agua. Yo por acá también me hice una avena de canela nada más. Y además después está cenando cereal. Cereal. Dejamos que cenara cereal porque tenía mucha hambre. Ya que hace rato solamente comió arroz. Ay, Dios mío, qué situación tan fea. Sí, está comiendo cereal, pero suavecito. Ahorita voy a acomodar aquí las cosas. Hola, hola, mis chicas y mis chicos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Por qué lado? Por este lado yo me encuentro aquí en mi cama, a gusto, descansando. Ya que Matarito está allá en la sala descansando, y yo me vine para acá, ¿y saben por qué me vine para acá? Para mandar unos saluditos y pegarlos en este video que ustedes ya vieron. Y quise mandar estos saluditos porque muchos de ustedes nos lo han estado pidiendo que les envíemos saluditos. Y le dije a Chaba, vente conmigo para mandar saluditos, pero él ahorita está ocupado. Está haciendo otras cosillas y me dice, envíalos tú. No, dice para que ya los mandes y yo volver a sacarlos. Así que, pues, él estuvo sacando estos saluditos que voy a estar enviando yo. Me hubiera gustado que él estuviera aquí conmigo, pero yo creo que ya en otro videíto que volvamos a mandar saluditos, él va a estar conmigo para que también él los envíe. Así que, pues, yo voy a empezar, mis chicos. Espero y me entiendan. Espero y pronunciar bien los nombres. Así que, pues, vamos a comenzar. El primer saludito va a ser para María Durán. El siguiente saludito es para Carla Varela. El siguiente es para Lady Viviana Orlas de Colombia Antoya. Espero y lo haya pronunciado bien hermosa. El siguiente saludito es para Maderlin Benítez de Ciudad de Chile. Espero y lo haya pronunciado bien hermosa. Espero que también Chava lo haya escribido bien, ¿verdad? Pero bueno, el siguiente saludito es para Abigail Lazo Zúñiga. El siguiente es para Jennifer Margarita Vargas de Irapuato, Guanajuato. Y el siguiente es para Marisol Ayala. El siguiente es para Brenda Sol. El siguiente es para Ori Nava. El siguiente es para Jessica Loscano. Ay, hermosa. Sí me acuerdo de ti, Jessica Loscano. El siguiente saludito es para Adriana González. El siguiente saludito es para Maite González del Estado de México. El siguiente es para Sonia Bernal de Toluca del Estado de México. Y el siguiente saludito es para Beatriz Estrada Lázaro de Villahermosa, Tabasco. Y el siguiente saludito y el último es para Kimberly Lobos. Espero y los haya pronunciado bien, mis chicas. Ahí están los saluditos. Yo sé que ustedes querían ver aquí a Chava a mi lado, pero pues Chava, como les digo, está ocupado. Pero en el próximo videíto que envíemos más saluditos, pues él va a estar presente conmigo. Yo sé que fueron muy poquitos, pero ya quería yo mandar saluditos porque ya nos habíamos tardado un buen sin mandar saludos. Pero es que a veces sacamos los nombres y le digo a Chava, hay que mandarlos y siempre se nos pasa. Y es que andamos ocupados y hacemos una cosa aquí y otra allá y al último se nos pasa. Pero lo que he estado pensando para yo poderles mandar los saluditos es que en cada video yo tenga como unos dos o tres saluditos presentes para yo mandárselos en cada video que yo grabe, ¿verdad? Para que pues no se me junten, porque sí, pues muchos de ustedes y muchos de ustedes quieren que les enviemos saluditos, pero a veces nosotros nos tardamos en enviarlos y se nos van juntando. Por eso, como les digo, yo creo que en cada video que yo grabe voy a mandar de dos a tres saluditos como lo hago en mi otro canal de las uñas. Entonces, no sé si me siguen por aquel lado, pero si no me siguen, los invito a que me sigan. Me encuentran como Rosalinda Martínez. Mi canal es de uñas, los invito. Y por aquel lado yo ahí también mando saluditos, mando de dos a tres saluditos cada vez que yo subo videos de uñas. Y les digo, yo quiero hacerlo así aquí en este canal, de mandar de dos a tres saluditos para que pues no se me junten, ¿verdad? Y no tener que mandar así muchos, sino estarles mandando a cada ratito cuando yo pues grabe. Y yo creo que eso es lo que voy a hacer. Pero por ahorita pues ahí están los saluditos. Yo sé que me hicieron falta varios por mandar y espero podérselos mandar muy pronto en otro próximo video. Y si no se puede, pues en el próximo, pero yo se los envío. Así que pues muchísimas gracias, mis chicos, a todos por vernos, por darnos ese apoyo. Como siempre se los he dicho, muchísimas gracias por ese apoyo. Yo les envío muchos saluditos a todos, a todos, a todos, todos. Yo les envío muchos saluditos, muchísimas bendiciones. Y que Diositos me los cuide, me los proteja siempre para que estén bien, no me les pase nada. Yo no le deseo el mal a nadie. Yo quiero que mi Virgencita y mi Diosito los cuide a todos. Porque pues en esta vida, chicos, estamos solamente por un ratito. Y no sabemos el día de mañana qué nos espera. Así que pues yo les deseo lo mejor en esta vida. Y que Diosito los cuide y los proteja siempre. Así que pues nada, mis chicos, muchísimas gracias por todo nuevamente. Me despido. Ahí quedaron los saluditos. Discúlpenme porque pues ya no estuvo conmigo. Pero pues ahí están los saluditos. Así que pues nada, los quiero muchísimo. Y los miro en el próximo videíto. Bye. 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 Bye.